Ah, María Jesús, estás aquí. Te iba buscando. He visto que no quedan tónicas y yo sin tónicas no me puedo preparar los tintos ni es que me preto por las noches cuando veo el teletienda. Oye, ¿nos bajamos al súper a comprar juntas? María Jesús. ¿Eh? ¿Qué si nos bajamos juntas al súper a comprar? María Jesús. Eh, sí, sí. Venga, pues vamos. María Jesús. Nada, ni caso. Hola, abuela. Hola, Javierico. Hola, mamá. ¿Eh? Sí, sí. Mamá, ¿me puedo bajar a la calle a jugar con Adrián? Mamá. ¡Mamá! Ni lo intentes, Javierico. Yo no sé lo que está leyendo tu madre, pero la tiene tan absorta que no hace ni caso. Vale, pues entonces me bajo. ¿Que te bajas a dónde? A la calle. ¿A la calle a qué? A jugar con Adrián. ¿Te ha dado permiso tu madre? Es que está absorta. ¡Este chico es imbécil! ¡Que no le digas esas cosas a tu madre, Mantecón! ¡Que es tu madre! ¡Un respeto! José María, ¿qué decir que está absorta no es ningún insulto? ¿Tú sabes lo que significa absorta? Hombre, pues claro. A ver, dilo. Dígalo usted. Pues estar absorta es estar totalmente entregada a algo. Algo, claro. No voy a saber yo a mi edad lo que significa eso. Y María Jesús, ¿en qué estás absurda, pues? Absorta. Eso. María Jesús. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, ¿qué? Pero si ya lo estoy diciendo que no nos hace ni caso. Dios mío, mi madre se ha convertido en mi padre y ya no nos hace caso a nadie. ¿Cómo que yo no te hago caso? Eso es mentira, Andrés. Pero que yo me llamo Javier. ¿Quién? ¡Yo! Entonces, ¿quién es Andrés? ¡Y yo qué sé! ¿Y por qué no lo sabes? Oye, vale. Que aquí hay gente que está leyendo, ¿eh? Por favor. Hombre, María Jesús, bienvenida al mundo de los vivos. Hombre, ¿cómo no voy a volver al mundo de los vivos si aquí están estos dos dándonos bocinazos que para qué? Si puedes saber que estás leyendo que te tiene tan ensimismada. Un libro interesantísimo, abuela. Un periodista ha descubierto que en realidad el mundo no lo controlan los gobiernos, sino que todo el poder reside en una sociedad secreta llamada los Illuminati. Los Illuminati hacen que pasen cosas en el mundo, pero que en realidad las provocan ellos para mantenernos a raya. Jodo, ¿qué rollo? De rollo nada que es muy interesante, ¿eh? Por supuesto, mamá, es interesantísimo. ¿A que sí, Javier? Claro que sí, mamá, una pasada. Claro. Oye, mamá, ¿puedo bajar a la calle a jugar con Adrián? Sí, claro. Por el interés te quiero, Andrés, ¿no? ¡Y dale con Andrés, que me llamo Javier! Anda, déjame tu ordenador. Ahí lo tienes. ¿Para qué lo quieres? Pues para investigar cosas sobre los Illuminati, que es que este libro me ha abierto los ojos. Que los Illuminati controlan nuestras vidas. Eso son chorradas, María Jesús. Nadie controla nuestras vidas. Bueno, salvo los bancos. Los bancos sí que controlan nuestras vidas, que nos tienen bien agarrados de las pelotas. Pero es que los bancos también están dominados por los Illuminati. Mira, lo pone aquí. Los bancos también están dominados por los Illuminati. Y ojo, que lo estoy leyendo en Internet y Internet es la fuente más fiable que existe. María Jesús, esto que voy a decir me revienta. Pero por primera vez le voy a tener que dar la razón a José Mari. ¡Ja! ¡Eso de los Illuminati son cuentos chinos! ¿Os he contado alguna vez que yo estuve liada con Dan Brown, el del Código Da Vinci? ¡Mola! Pues en ese libro también se nombra a los Illuminati. Sí, pero una fría noche de enero en la que estábamos disfrutando en una bodega que tiene Dan Brown en Ainzón, comiendo ternasco y poniéndonos hasta el culo de Gran Campella del 84, me reconoció que todas esas cosas de los Illuminati son mentira. Y que se las había sacado de la manga. Ah, sí, le dije. Pues enséñame esa manga, Dan, que donde las dan las toman. Le bajé la cremallera, le bajé los calzones... ¡Hue la calle, sí! ¡Que no me deja seguir leyendo cosas sobre los Illuminati! ¿Sabéis que los Illuminati controlan también los grandes medios de comunicación? Vale, yo me voy a cortónicas para mis jeans. Y yo me bajo al barro. Y yo me voy a la calle a jugar con Adrián. ¡Hiros! ¡Hiros tranquilamente! Mientras que los Illuminati controlan nuestras vidas. Que sí, que sí. Madre mía, se me ha caído la venda de los ojos. Los Illuminati es una secta peligrosísima que quiere controlarnos a nivel físico, emocional, mental. ¡Gracias!